¿Qué le diré? Para que me perdone, para siempre de una vez Que cometí un error y ahora vivo arrepentido por haberle sido infiel ¿Qué le diré? Acepto que fallé y no la merezco Pero me estoy muriendo Pues el veneno que quedó de esa mujer Solo su antídoto de amor puede sacarlo de mi cuerpo ¿Qué le diré? Para que me perdone mi traición Y otra vez me dé su corazón Que aprendí la lección Y ya no vuelvo a hacerlo ¿Cómo le haré? Para tocar el cielo Con mis manos ¿Qué le haré? ¿Qué le haré? Todo por un error Por un momento de placer Que a mí llegó ¿Cómo se fue? ¿Qué le diré? Suplico que me den algún consejo Necesito Necesito el remedio Para convencerla que me quiera como ayer Poner mi vida ante sus pies Y confesarle que no siento ¿Qué le haré? ¿Qué le haré? ¿Qué le haré? Para que me perdone mi traición Y otra vez me dé su corazón Que aprendí la lección Y ya no vuelvo a hacerlo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!